Buen día familia, seguimos en esta hermosa localidad que se llama Villa General Belgrano y más precisamente sobre la ruta número 5 que es la que une todo el Valle de Calamuchita y estamos al pie de lo que se llama el Cerro de la Virgen, una caminata de unos 25 minutos o 30 en la que puedes disfrutar ahí arriba no solamente de la Virgencita sino que también puedes disfrutar de una hermosa caminata y arriba ver las maravillosas vistas que tiene el Valle de Calamuchita y las grandes sierras donde se puede ver el Cerro Champaqui también así que si me acompaña nos vamos para allá ¡Gracias! 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 ¡Ya llegamos! ¿Cuánto te llevamos? Creo que 300 metros y acá mira hay que ser una cabra para subir esto ¡Ay! Me había olvidado de estas cosas eh pero mira acá hay algo más importante ¡Gracias! 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 Yo espero que llegue esto no es para ... la gente que tiene problemas de sedentarismo Ante cara vanľa como si dijera en rumano piedras menella eh herido de muerte no Mentira Se me ha hincado una pequeña pastilla de un espinillo, una buena espina, pero menos mal que tengo la yoma esta que me salva en la vida, que es una marca española que es buenísima, buenísima, buenísima. Y si no hubiese sido por esto me tenía que ir a la clínica. Y nada, no sé cuánto queda y mi mujer me iba a tener que llevar de acá, no sé. Aprecien lo que es el valle de Caracuchita, que es verde, 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 siempre verde. Y esto hay que cuidarlo siempre, hay que cuidar la naturaleza. Ojo con los cigarrillos, ojo con dejar cosas encendidas, ojo con mirar el plástico. Acá respirás vida, así que vamos para nada. Acá respiras 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 vida, así que vamos para nada. Bueno, después de un largo suplicio y de una hora de caminata, así acabamos de llegar. Y encima acá vamos para nada. Y encima acá no vamos a tener que poner piedra en los bolsillos porque corre un viento acá arriba. Y no sé qué vamos a hacer. Bueno, por fin nuestra querida Virgen del Carmen. ¿Era de Virgen del Carmen? Sí. No. ¿De dónde? Ah, ella es Virgen del Carmen. ¿La otra cómo se llama? La Virgen del Valle. La Virgen del Valle. Me confundí de Virgen. Bueno, por fin estamos acá arriba. ¿Qué les puedo contar? Que acá se respira ahí el burro, que se disfruta mucho la naturaleza. Que a mí me contaban amigos que tengo. Acá se ve todo el Valle de Calamuchita, se ve todo, todo, todo. Esas noches muy despejadas, para los amantes de los ovnis. Se veían luces rojas que bajaban de allá lejos del campo. No sé de qué eran, pero qué cosas han ocurrido. Al igual que en México, al igual que en varias partes de Argentina, en México, el tema de que aparecían animales muertos, que saltaban partes de la rejada, autorizados, que había tanques de agua que desapareciera el agua, que eran mil cien mil litros de agua y desaparecía todo. Entonces hay cosas muy extrañas. Desde acá, en las noches muy despejadas, se veían como todos los vecinos y cofes que bajaban de los ovnis. Nunca no lo sabían que era. Pero yo lo postato porque me encantó que me contó esto. Digamos que esto es el burro de buena forma. Así es como los tiempos de la pasada. Bueno, por otro lado, como les contaba en el video anterior, nuestra virgencita, que cuida a nuestro pueblo, porque en el año 78, viene una piedra que arrasó con todo el pueblo. Destruyó montones de cosas. Acá es un estilo colonial, con tejas coloniales. Y no te podés imaginar lo que hizo. Hizo desastre, desastre, desastre. Todo el pueblo lo sufrió. Así que bueno, a consecuencia de eso, pensaron en poner a nuestra virgencita del valle. Y yo creo que más que todo, nos han salvado de muchas inclemencias, de muchas tormentas freias, que han dado la vuelta, no sé por qué. Creer o morir, no sé. ¿Qué más les puedo contar de la virgencita? Bueno, esta se subió al homo de hombre, porque acá los caballos es muy dificultoso. Así que la transportaron. Algunos ayudantes de que fue, no sé si decir arquitecto, o escultor, que se llama Fernando, la Virgen, que fue el autor, que es una persona de Buenos Aires que todavía vive en el pueblo, y hace sus cosas, que también hizo el Cristo grande, que está en la otra punta del pueblo, como les comenté. Fue el causante de esta belleza. Y bueno, y que mucha gente sude, y le agradecen a la Virgen, y hace promesas. Y bueno, como les vuelvo a repetir, es un ancla, digamos, para nosotros. Después de 40 días, es una pena, porque en sí, es un poquito complicado el acceso, pero con paciencia, todo con paciencia, el que no puede, tranquilito, el que puede un poquito más rápido, cada uno a su ritmo. Así que bueno, y más adelante, iremos al Cristo grande, que se lo voy a dar a conocer. Y como les comenté también, a una Virgencita, que está perdida, 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 perdida. Así que bueno, seguiremos. Cada año, el día 1 de enero, la gente del pueblo de Villa General Belgrano, suben por la tarde, al cero, para hacerle una ofrenda a la Virgen. Después, descenden con antorchas, y abajo, están esperando los bomberos, con una aparellada enorme, enorme, y con bebidas, para reponer fuerzas. También hay fuegos artificiales, en honor a la protectora del pueblo. Y todo el evento, está controlado por el cuerpo de bomberos. Es una experiencia muy, muy linda, que hay que vivir al menos, una vez en la vida. ¡Gracias! 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 ¡Y volvemos! ¡Y volvemos! ¡Y volvemos! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Estamos de vuelta! Hemos tardado unas, 2 horitas, 10 minutos. A paso de, de hombre de 50, y de mujer de 36. Pero, la verdad, que ha ido muy bien. Bueno, el caminito, hay que tener mucho cuidado a la bajada, porque hay mucha piedra suelta. Pero, en verdad, si uno va, tranquilito, esa es la hora. Unas, dos horitas. Una hora para subir, o una hora y media para subir, y media hora para bajar, porque a la vuelta venís, y si sos medio gordito, venís rodando. ¡Ah, mentira! Pero no, se tarda muy poco, y, y, con la belleza que hay arriba, te olvidás de todo. Así que bueno, seguiremos, acá en Villa General Belgrano, y visitando otros sitios. Bye bye.